¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Tajando! ¡Venga! 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 ¡Upa! ¡Upa! ¡Venga! 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 ¡Que eres bueno! ¡Muy bueno! ¡Venga! 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 ¡Que lo tienes ahí a un suspiro! ¡Venga! Venga Colo Venga que ahí se la has preparado buena Venga Venga maestro Venga Venga, venga Están a tiro de piedra Venga Milton Venga, bueno, bueno, muy bueno Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Venga, Claudia, que eres buena! ¡Muy buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aupa! ¡Venga! 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 ¡Venga!